¿Qué es mi mamá? A ti no te gustaría que te golpean o golpean a tu hijo, ya no lo golpees. A lo que el policía le respondió, le dijo, ah sí, usted también señora, pues vámonos para arriba. La agarraron, la tomaron de la cintura y la subieron también a la patrulla. Cabe mencionar que mi madre es una persona tranquila que no anda en esas manifestaciones ni en actos vandálicos. Ella simplemente se iba pasando, simplemente como un ser humano no le gustó lo que estaba pasando y se la llevaron por ese motivo. A mi madre la agarran en la calle de Pino Suárez, supuestamente, pero ellos marcan aquí que es en la calle de Regina. En Regina agarraron a cinco personas solamente. Esa calle fue de las más tranquilas, donde no hubo cristalazos, no hubo golpes, no hubo piedras, no hubo palos, no hubo nada por el estilo. Entonces, agarraron solamente a cinco personas porque dicen que fue la parte tranquila. De esas cinco personas ya salieron dos, o sea, salieron dos y adelante felicidades. Pero yo digo, o sea, mi mamá estuvo en el mismo lugar, le imputaron los mismos delitos que a esas personas y a mi madre no la dejaron salir. Es ilógico que una mujer de 52 años esté golpeando, esté pegando, esté incendiando, esté con palos, que esté aventando piedras, que esté agrediendo a un policía. Se me hace algo ilógico. Pues está tranquila, ella sufre de crisis nerviosas porque hace muchos años una asaltante se metió en la casa y empezó a, como ella gritó, él soltó balazos. Entonces, mi mamá quedó muy mala de los nervios. Ella recurre normalmente todos los días al grupo de neuróticos anónimos, donde ahí la tranquilizan, se relaja, va a terapias, platica y todo. Ahorita está tranquila, en el MP sí se puso un poco nerviosa, mala, le estaba dando pánico, le estaba dando fobia, se puso mal. Entonces, los del MP, los de derechos humanos ahí del MP le pusieron a disposición una psicóloga. Ella se puso muy mal. Por lo mismo me habían comentado que lo más seguro es que la soltaran, porque aparte no tenían pruebas contra ella y por su enfermedad, para no tenerla más ahí. Pero sus delitos que le estaban imputando solamente eran resistencia a particulares y el otro de ultrajes a la autoridad. Me decían que con eso sí iba a salir libre, que no iba a tener problema, pero ya cuando me la trasladan a Santa Marta, le imputaron el mismo delito que a todos los demás, ataques a la paz pública. Pues ahorita el abogado me dijo que él, con sus argumentos que tiene y con la declaración de mi mamá, es mucho más que suficiente. Si la juez y las autoridades se ponen a analizar el caso, a ella solamente la están acusando al parecer dos policías, que son los que dicen que ella nada más al parecer llegó y quiso defender a un chico que es el que estaba de agresivo y no se dejaba atrapar. Entonces me dice que con esos argumentos lo más factible es que sea puesta en libertad. Si las cosas, si hacen las cosas como la ley lo marca, pues así debería de ser. De todos modos yo tengo ahí un video que bajó mi hermano, donde mi mamá parece que solamente está ahí cerca, no está haciendo ningún espapalle y la toman por la cintura el policía y se la lleva cargando. Hasta los zapatos perdió mi madre y luego, luego muestran su zapato a la cámara, cómo quedó ahí todo tirado. ¡Gracias!